con resaca del festival sí sí no me ves como vengo con los pelos y todo qué profesional oye uno con resaca y otros fumados porque tú lo has visto los ojos de cristian los ojos rojos el que trabaja uno día a día para sacar el país adelante como está no nada que fumar facturando con más hater cada día pero ahí vamos que malo bueno ahí va me han dicho que yo soy muy vengativo si a mí me hacen una mamada yo me vengo nosotros vamos ruato 100k o 200k y el barro a tus cero seguidores es desagradable muy buenas noches mi gente cómo están empieza hace radio 8 mi gente feliz contento hemos regresado de alicante en un festival lleno de mucha experiencia mucha cosa bonita muchísimas gracias nuevamente efectiva por confiar en hace radio show también quiero decir de que nos vamos para el próximo que estamos ya no hemos podido desempacar la maleta porque ya entendemos de que tenemos que estar activos para el próximo no que es en salamanca ahora no salamanca el 3 y el 4 de mayo así que atención por allá la gente de salamanca que estará hace radio 8 o por allá nada nada tenemos una invitada una invitada que muchísimas gracias por haber venido muy amable este invitado hoy hemos hecho unos previos brutal la que está agradecida soy yo de corazón porque me recibáis y porque me deis la oportunidad de poder cantar aquí darme a conocer un poquito más así que muchas gracias a todos de corazón a todas señores vamos a dar un fuerte aplauso a elena salgada salgada me pasa mucha gente me rompió no que te gusta ser lo emocionante a ti no es porque me rompió la intriga lo hizo muy estás jugando al juego de las detalles en el festival elena no porque fue que me quedé pensando que ella ha dicho guau muchas gracias por la palabra y de todas maneras yo siempre cuando cuando digo cómo me llamo digo sé que parece a salgada a salgado Porque en Salguero como que no lo oye todo el mundo. No es Salguero, se parece a Salgado, pero no, es Salguero. Bueno, pasa, suele pasarme. Bueno, lo importante es que estás aquí. Estoy aquí muy contenta, me has tratado muy bien, me siento muy a gusto y te estoy muy agradecida. ¿Qué tal el viaje? Pues muy bueno, la verdad, me encanta Barcelona. Vine ayer en tren, recogí una ropita de una artesana que hay por aquí por Barcelona, que se llama Mina, que me ha vestido. O sea, te vistió para venir a ese radio. Exactamente. Eso te lo tienen. Un saludo para ella, ¿no? ¿Cómo se llama? Ella se llama Mina, mi tuya. Mina. Ella es diseñadora. Es diseñadora, es artesana y hace su ropa. Pues a ver si no va a ser nosotros. Esa hueá. No voy a poner que se ponga de pie, porque hace radio no está hecho para que las personas estén de pie, pero tiene buena mente. Y uno que se pone un chandar cinco minutos antes de venir aquí. Habla por ti, ¿eh? Habla por ti. Mira, Cristian, mira, juego la gorra con la camiseta. Claro. Para que no lo pierdan por la noche. Y abajo lleva pijama. Y abajo pijama. No, no, no. Que tenemos un invitado. Outfit cuarto oscuro. Desde Getafe. Desde Getafe. ¿Qué tal Madrid? Madrid loca. Como siempre, sí. Una ciudad loca. A mí me encanta Madrid porque soy de allí. Pero bueno, entiendo que hay que estar preparado para la energía que tiene Madrid. Sí, es fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene... A diferencia de Barcelona. ¿Más loca que Barcelona? Creo que Barcelona, como tiene el mar, tiene una templanza que no tiene Madrid. Pero también en Barcelona hay mucha opcionitis, ¿no? Como digo yo, o sea, hay un montón de planes, ¿no? En cualquier día. Y es que los miércoles, por ejemplo, los jueves, en Madrid hay un montón de música. O sea, hay para elegir entre un montón de música de calidad, de planes. O sea, Madrid, musicalmente, o sea, me habla de entretenimiento. Sí. Tipo la noche, ¿no? Sí. Discotecas y esta movida. Tarde, noche. Y música en directo, muchas jams. Muchas jam session a partir del martes, miércoles, jueves. ¿Qué es una jam session? Yo es como no salgo de noche ya porque ya me lo prohibieron. Hasta encantaría esto. ¿Quién? Esto es un escenario en el que hay como algunos temas establecidos ya y luego van añadiendose músicos que estén por allí y van improvisando. Es un open mic, más o menos. Ah, exacto. Ah, aquí ya llaman más o menos así, open mic. Aquí se llama así, ¿no? Y tu proyecto musical, ¿qué tal? Pues, más que un proyecto musical, siento que tengo una relación con la música especial. A ver. Pues, sí, siento que tengo un lazo con la música y me escucho. Y entonces, al estar enamorada de ella, al ser mi amor para siempre, pues, es necesidad lo que tengo con ella. Hago canciones, me expreso mediante ella y convivo con ella como mi mente. Y mi manejo, ¿sabes? Como puedo, sí. O sea, que básicamente tú no tienes un proyecto musical, tú tienes una pareja sentimental. Yo tengo un amor infinito, sí. Tengo un amor para siempre. A mí me gustaría que ustedes tengan ese radio, así como tiene ella su proyecto. Tengo un amor que no le pega a los cuernos. No puedo. Es que somos infieles. Elena. Justamente había, bueno, estaba viendo un poco tu historia y todo por YouTube y todo. Veo que no te cierras en un solo ritmo musical. Creo que cada vez estás incursionando, ahora creo que en la salsa, en la timba, todas esas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que me dejo llevar mucho. O sea, si hay algo que me gusta, es como una persona. Si hay alguien que me cae bien, no miro ni de dónde viene, ni cómo se llama, ni simplemente noto que eso, que aquello, o sea, que esta persona, o que ese ritmo. Sí que me fijo mucho además en los ritmos. Comienzo a componer y me llama la atención más el ritmo que las armonías. Entonces me dejo llevar y como estamos en un momento tan rico, ¿no? Que hay tantísimas músicas y tantas influencias, pues lo siento como algo normal. Alguna vez me han dicho que me falta definición porque es verdad que me muevo por muchos ambientes diferentes, pero tampoco me interesa definirme en el momento en el que estoy porque siento que es limitarme. Entonces como siento que estoy conociéndome, creciendo y transformándome, me dejo llevar y me... Pero sí sabes cuál es tu fuerte, ¿no? Sí sé cuál es mi fuerte. Bueno, creo que en lo rítmico me muevo bien y me gusta escribir y me gusta ser sincera cuando canto. Entonces ahí creo que tengo... Eso lo vamos a definir. Ser sincero cuando se canta. ¿Quién es tu referente en la música? Pues me encanta Lauryn Gil, me gusta mucho La Mala. Me encanta Lía, que por cierto le agradezco desde aquí porque estoy aquí gracias a un comentario que hice en un vídeo suyo. Alguien de vosotros me bicheó y eso me ha traído hasta aquí. Luego me encantan, por ejemplo, La Pastori, La Tana, La Susi, Monse Cortés. Espérate, espérate, que no puedo dejar pasar esa. Tú estás aquí porque tú hiciste un comentario en un vídeo de Díaz Calle. Relacionado con la verdad. Yo, vale, no voy a decir quién fue porque luego van a poner en masa y luego estás aquí. Y luego estoy aquí. Y luego estás aquí. O sea, todo salió de un comentario. Exactamente. Vale, me encanta. A mí también. Me encanta. Fue un subidón. Porque de eso se trata, ¿sabes? De que si hay alguien por ahí con algo que ofrecer, pues te lo muestro. Y ahí estamos nosotros. Pues muchas gracias por echarme el ojo y... Disculpa que te haya... Ah, no, no, tranquilo. ¿Tú crees que la mala Rodríguez está valorada en España? Yo creo que la mala ha tenido que partirse la cara un montón por ser una mujer dentro del mundo del rap. Y yo creo que ella sí que tiene su lugar porque es evidente. Y ya se ha partido la cara, como digo, pero yo estoy segura de que esa mujer ha tenido que luchar un montón. Vamos, creo, en mi opinión, no estoy segura, no lo puedo saber. Pero me da la sensación de que en un mundo... O sea, la música ya es un poco un mundo de hombres, el rap creo que bastante más y creo que ya ha tenido que partirse la pana. Y hablando de ti, ¿tú te has visto en esa situación de tener que luchar para meterte en algún sitio? Sí, me veo ahí un montón. Aunque tengo buena suerte y me veo rodeada de gente muy maja, sí, noto que soy una mujer y que no tengo acceso a todas las partes como la tienen compañeros míos. ¿Lo habéis visto? ¿Qué opináis de eso? No, me gustaría saber... Aquí vosotros, quiero escucharos. Me gustaría saber cuál es esa parte en que tú entiendes de que no tiene la misma ventaja que tiene un hombre. Pues te cuento, imagínate un estudio donde hay seis hombres y están cómodos. A lo mejor no quieren invitarme. A lo mejor están a gusto entre ellos porque están en su ambiente, están hablando de sus cosas y de repente una energía femenina no les apetece. O que tienen miedo, como está la situación actual, de abordarte, por lo menos, lo mínimo, abordarte. No lo sé, yo no lo sé si tienen miedo de abordarte. Porque a mí ahora me da miedo. O sea, a mí ahora yo me hago una foto con unas personas y me meto a mano y no hace cosas que digan que hay las femeninas. Yo casi me pongo una barrera aquí, ¿contáis? Casi tengo una barrera aquí. Yo estoy metiendo mano. Yo me hago una foto contigo y he con la mano ahí porque... O por la mujer, no por si te lo hagas tú. No, no, no. Tiene a tu mujer ahí por el lado. Eso no. Puede que en los comentarios salten cuatro personas y digan, mira, este me tiene mano. Y tengas tú que decir, no, pero si ese no me está metiendo mano. Es una foto, cabrones. La verdad que eso es grave también. Si vosotros sentís eso, ya lo siento, la verdad. Sí, sí, sí. Yo lo siento así y muchos artistas que están ahí afuera también sienten lo mismo. Recuerda que nosotros trabajamos... ¿Y los hombres en general? ¿Y los hombres en general? Pues me gusta escucharos y los recojo para el futuro si puedo hacer algo... O sea, yo intento ser muy respetuosa y ser formal. Y si tengo un poco más de cercanía o de confianzas es porque siento que me la han dado antes. Entonces, no creo que sea porque tengan miedo a abordarme, pero bueno, me interesa. A lo mejor puede ser, digo yo, no sé. Es una de las opciones. Allá viene aquí la... ¿La qué? A ver, esto que estás comentando tú está pasando últimamente. A mí me pasa. O sea, debido a todas las cosas que nos han pasado a las mujeres. Esto no es que llegue desde hace cien años. Entonces, las mujeres siempre la han tenido más difícil en el mundo de la música. En general, ¿verdad? Entonces, hombre, y tanto. Y sobre todo en el rap. O sea, a Mala Rodríguez, no, no, no. No hagas así, no hagas así. Porque me vas a decir tú a mí que a la Mala Rodríguez no le costó hacerse un hueco. Te voy a hacer una pregunta. Espérate, espérate. 16 de agosto, Doñana Music. ¿Qué? 16 de agosto, Doñana Music. Sí. Tenemos ahí una presentación. Tenemos ahí un festival en Huelva. Ok, ahora continúa. Huelva. Sobre el tema de que las mujeres lo tienen más fácil o no en el rap. Yo creo que es más fácil pegarte en el rap siendo mujer que siendo hombre. ¿Qué me estás contando ahora? Ya te lo digo yo que sí. Primero, ¿por qué no hay tantas? ¿Por qué hay 500.000 raperos hombres y dos mujeres? Escucha, escucha, escucha. ¿Cuántos hombres empiezan a hacer rap? Muchísimos. ¿Cuántas mujeres? Muy pocas. Que tú veas. Por lo tanto, las pocas, por lo tanto, las pocas que lo hagan tendrán más oportunidades que los hombres, que son muchísimos más. Sí, claro. Sí, sí, claro. Si están buenas, tienen más oportunidades. Yo le voy a acompañar el sentimiento. En un hombre, en un mundo de ciego, en un mundo de ciego que tiene un ojo de rey. Entonces, como hay pocas, las pocas que hay, pues tienen más posibilidades. Al final, volvemos a lo mismo. Hay pocas, no hay acceso. Vale, de ese handicap podemos sacar algo positivo. Yo creo que no es que haya pocas. Yo creo que no es que haya pocas. Es que le dan visibilidad a pocas. Mira como Lía Kali dijo… Pero hay que ser buena también. Lía Kali dijo… Hay el doble de buena. Mira, Lía Kali es buena cantando. El doble de buena. Le he dicho a él, hay que ser buena, no hay que ser el doble de buena para que ya tapes esa boca y digas que este talento es que no hay quien pueda con él. Pues mira, Lía Kali dijo en la entrevista que le hicimos ayer en el Negrita que ella por el físico que tenía, o sea, porque estaba un poco gordita, como lo queráis llamar, le cerraron un montón de puertas. O sea, le decían que no, que no y que no. Y luego, ahora que lo está petando, todo el mundo le está picando la puerta y ella es como que, ah, ahora te jodes. Entonces, yo quiero decir desde aquí que siendo mujer está la cosa más difícil, pero es que si encima no tienes el físico que estipula la sociedad, mucho más difícil aún. Y si tienes el físico, a lo mejor también ya te sexualizan y entras en esa vaina de ser un físico y no se explota tanto tu talento musical. Tu talento. Esto es un poquito ahí eso peligroso, la verdad, sí. ¿Conclusión? Es más difícil siendo mujer. Es más difícil, es un poco más difícil. Lo siento, yo no quiero victimizarlo ni mucho menos, al revés. Quiero decir que ole a nosotras y que pa'lante, pero que... Carnanfest. Carnanfest es el 8 de junio, Carnanfest. Y esto es en... Bueno, se me ha olvidado ahora la localidad. ¿Dónde, dónde, dónde? Claro, que son tantas fechas. ¿No son tantas? Tengo muy mala memoria. Mira, tenía una en Huelva, que hemos dicho... Esta era de Huelva, Carnanfest. Carnanfest es en Huelva. Y... Y Doña Ana. Y Doña Ana. No, pues Doña Ana es Huelva. ¡Madre mía! Hayas sopao y estás haciendo traje con la fecha. ¿Dónde es Carnanfest, Elena? No lo sé, pero si buscáis Carnanfest lo vais a ver, perdón. Ahí va a estar. Que busquen en tu Instagram ahí. Eso, eso. Que se vayan al Instagram y que busquen dónde es. Elena Salguero Música. El 4 de octubre será en Doña Ana y el 8 de junio en Carnanfest. Yo no sé dónde está Carnanfest. Ahí está Broloque trabajando. Buscando el Carnanfest. Buscando los datos. Isla Cristina, puede ser. Gracias. Oye, pero... ¿Dónde, dónde? Isla Cristina. ¿Puede ser? Vale, ahora dónde está Isla Cristina. ¡Utrera! ¡Utrera! ¡Utrera, Carnanfest! ¡Lo conseguimos! Atención a la gente de Utrera. Perdón, Utrera. Me callo ya. Utrera, Utrera, Carnanfest. Tú mencionaste que, bueno, hoy en día las mujeres no tienen... las mismas ventajas que los hombres, ¿no? Pero tú el año pasado estuviste en un gran festival con grandes artistas. Sí, sí. Tuve mucha suerte, pero te digo la verdad. Verdadera. Aparte de que yo haya hecho un trabajito y tal, que eso digo yo que me ha dado cabida, muchas veces es tema de contactos. O sea, este mundo es así. Conoces a algunas personas que gestionan el festival, vale, les cuadra tu proyecto, pero si no conoces a esas personas, no cabes. Entonces, yo pues he tenido la suerte de tener... estar bien rodeada en ese momento y poder caer por allí. Bueno, pero no todo es... O sea, ¿cómo te explico? Todos artistas, básicamente, necesitan como un padrino. O sea, no se trata de que la mujer necesite un padrino. Es todo. Cualquier artista, para estar en desarrollo, necesita un padrino. Y eso es básicamente lo que tú tienes ahora, por decir algo, ¿no? Sí, 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 cabe decir. No tengo padrino. No tiene padrino. No, pero si quieren venir madrinas y padrinos, yo les escucharé. Tiene contactos. Está la puerta abierta para los padrinos. Hay cuatro cupos para padrinos. ¿Piensas que si no hubieran contactos y padrinos en este caso, la música o el mundo de la música sería mucho más justo? Puede ser que sea un poco más equilibrado, sí. Sí, porque al final se basará en el talento y en el trabajo, no en la oportunidad que tuviste porque conocías a alguien que te ayudó. Los enchufes han existido de toda la vida. A lo mejor no verías tantos despropósitos como hay ahora en algunos festivales. Yo qué sé. Si no hubiesen enchufes, no estaría el euro aquí. ¡Uy, no! ¡Uy, no, tío! Me lo he ganado, pulso, chavala. Pulso me lo he ganado. Me voy a currar. No, 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 no. No, sobre lo... El cristianiani te digo. Escucha, voy a matar, voy a matar lo que has dicho antes tú, de que las mujeres lo tienen más difícil. 15 minutos pensando. Venga, venga, háblame de BB-Trix. Exacto, exacto. Y lo sabes. Es que lo sabía. Es que le leo la mente. ¿Sabes por qué? Porque dices, no, es que tiene que ser el doble de buena o el doble de tal. Teniendo solo contactos, como ella acaba de decir, BB-Trix ha logrado lo que no ha logrado casi ningún rapero nuevo en España. Teniendo solo contactos. Teniendo solo contactos, buenos contactos. Claro, porque lo han enchufado en el holapaluzas este. ¿Y hace falta tener talento? ¿Tenía contactos o billetes? En España no hace falta tener talento. No hace falta tener talento. ¿No has visto la gente que va a Eurovisión? No, talento artístico tanto como talento en cuanto al business y a entender cómo funciona el movimiento. Pero eso es un talento también. Es un talento, es un talento. O sea, tú caes bien al que aprime la tecla correcta para que tú subas. Está en el talento. Está en el talento, exactamente. Ese talento aquí funciona. Hay muchos tipos de talento en esta vida. Sí, y tiene valor. Yo no le quito su mérito, pero creo que si tienes ese talento, ese don de gente y sabes reconocer cómo funciona el negocio y adaptarte, tienes más posibilidades que teniendo de verdad un talento mortal. Creo que hay gente con mucho talento en casa y cosas perdidas que nunca escucharemos. Flamenca, música negra, R&B, sol, ritmo, hip-hop. Explícame, ¿qué tantas funciones que tú tienes en tu música, mujer? Tienes un poco de todo. Sí, soy muy fusioneta. Porque gracias a, por suerte, he crecido cerca de un ambiente flamenco. No tengo un metal ni un instrumento como para hacer flamenco, pero sí que he recogido información de ellos que me encanta. Por ejemplo, en el flamenco yo siento que no hace falta hacer todo perfecto, pero sí hace falta tener algo dentro, tener ese poder de transmisión. Entonces, yo concibo así la música. No la concibo como que tengo que hacerlo todo perfecto, sino que es más importante el mensaje, es impulsar bien el mensaje, transmitir bien el mensaje. Y luego mi padre me ponía Barry White, Sade, y yo qué sé, música así como americana, negra, y también he crecido escuchándola. ¿Te ha ayudado a la hora de tu definir tu carrera? Me ha ayudado, me ha dado el carácter. No sé si me ayuda o no, pero me ha dado el carácter que tengo. Al final me ha hecho como, soy lo que ha caído por mis horas. Dijiste que a la hora de cantar, a la hora de componer, creo que fue, eres muy sincera. ¿Qué quisiste decir con eso? Quiero, mi intención es ser sincera cuando canto. Justo el comentario que puse de Lía, decían, se está viralizando este vídeo, y pues cómo no se va a viralizar esta verdad. O sea, siento que ella, por ejemplo, cuando canta, es muy honesta, es el adjetivo que le diría. Y me gusta mucho esto de ella. Yo, conocerla, y perdón por ponerla tanto encima de la mesa, pero es algo que valoro. La sinceridad, la verdad. No tanto el cómo te muevas, el cómo expreses con la cara, sino lo que sale de más de... A eso te refiero cuando tú dices sinceridad, eres muy sincera. ¿Te refieres a que tú vuelcas en el escenario lo que tú tienes dentro? Mi intención es serlo. Más que una postura. Mi intención es serlo porque así es como conecto con esta vaina superior que hace que pase la música a través de mí y que salga de una manera guapa. Entonces, cuando soy humilde, cuando entiendo eso, que soy un canal que está aquí para decir algo y que lo que tengo que hacer es dejar que esto fluya, con esa verdad siento que las cosas funcionan. ¿Quién es mejor artista? ¿La Rosalía o Niña Pastori? Bueno, a ver, pegado, ¿no? Yo no sé de quién para poderlas evaluar a ellas. Desde tu punto de vista, obviamente. A mí me gusta mucho la Pastori porque he crecido con ella escuchándola. Me he reventado todos los discos de la Pastori. Y a Rosalía le reconozco también muy buen trabajo. Pero en cuanto a cantante, mi gusto es que me gusta más la forma de cantar de Pastori que la de Rosalía. Pero hay que las dos unas artistas. Hablaste, nos comentas que has estudiado flamenco, has nacido escuchando flamenco igual que Tai seguramente. Y como muchos de los que van a ver este vídeo. Yo sí, yo he escuchado flamenco todo el día. ¿Se podría considerar el flamenquito como el palo nuevo o el palo moderno del flamenco? ¿Podría ser eso? Yo no he estudiado flamenco, quería apuntarlo, pero amo el flamenco y he crecido cerca de él. ¿Se podría considerar el flamenquito como...? No, siempre estará el flamenco y luego siempre estará el desarrollo o la fusión del flamenco. Pero me parece bien que se mantenga el flamenco por un lado y que después cada persona investigue y haga y deshaga lo que quiera. Pero el flamenco es el flamenco. Vale, pero no lo podíamos agregar a que fuera como un palo nuevo, el palo moderno de esta época. Un palo que te van a meter en las redes. En pocas palabras. No, para mantener el flamenquito es una buena idea para mantener el flamenco vivo. Considerarlo el flamenquito como un palo más del flamenco. Un palito. Una rama estaría mejor dicho. En pocas palabras, ¿quieres decir que lo que hoy en día los artistas que vemos que van sacando opciones de flamenco hacen cualquier cosa menos flamenco? Sí. A ver, a mí es que me gusta que se mantenga el flamenco. Aunque todo se va transformando, al final el flamenco de antes, el que decía, esto es flamenco, se ha transformado y ahora es otro, ¿no? Todo va cambiando su lugar. ¿Cómo quién, por ejemplo? Pues yo creo que, bueno, dicen que Camarón fue pionero y que mezcló, ¿no? Esto a lo mejor la niña de los peines lo veía mal. O alguna cantaora muy antigua a lo mejor decían que, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo con el flamenco? Se echaban las manos a la cabeza. O sea, yo tengo una teoría y es que el viejo dice cómo son las cosas, pero el viejo se muere y queda el que era nuevo. El nuevo se convierte en el viejo. Contra eso no se puede luchar. Entonces cambia los ciclos. Me parece bien que se custodie el flamenco y me parece bien que se fusione con él. Y si el público, las grandes masas entienden más el flamenco fusionado y el flamenco más cerrado es más exclusivo, pues es una pena. Es una pena, pero bueno, pues el flamenco es así. O sea, vale. Muchas colaboraciones vienen. He visto aquí que vienen un montón de colaboraciones. Háblame de esa colaboración y con quiénes. Pues mira, acaba de salir una colaboración con Las Carambas, que es un grupo de mujeres de aquí de Barcelona con un power mortal, muy trabajadoras, que han hecho un crowdfunding. Va a salir un tema con Manu Masaedo, que está por aquí, voy a intentar que salga para finales de abril. También tengo un tema con Menac, que estuvo por aquí, para su disco. Uno o quién sabe si un par de ellos y unos coritos aquí en su disco y tal. Con Lynn Cortés también tengo otra colaboración en su disco. Con Luis de Periquín, que es un guitarrista de una saga muy guapa de Jerez. Con Auri, que es una chica que canta flamenco y R&B, que vive en Madrid. Un montón de... Vale, ahora yo voy a decir algo. Por lo que tú has dicho, por todas esas colabos, muy difíciles a ti no se te está haciendo. No. ¿Las colabos? El meter, el tener industria, todo. Y eso que no tiene padrino. Imagínate si tuviera un padrino. Si sientes eso, me alegra que se advertiva eso. Hombre, pero las colaboraciones que tú has dicho aquí... Tengo muy buenos amigos, eso sea verdad. Y no puede ser por tu propio talento, mujer. Sí, yo creo que algo tengo que tener, si no, no me van a querer. Porque lo que yo he escuchado aquí, aquí no me suena de que esa música esté sonando por enchufismo. O sea, encima que la charla es sincera. No, pero yo estoy diciendo que a lo mejor... Hombre, obviamente tiene que cantar bien. Obviamente tiene que cantar bien. Yo creo que a mis amigos les encaja mi forma. Eco. Sí, les encaja. O sea, a tus amigos les gusta tu música. Les encaja mi manera. Les gusta tu proyecto. Y me abrazan. Independientemente de que sean amigos. Sí, exactamente. Porque aquí hay algo que les gusta a ellos y está más que claro. Pero no tengo una colabo, por ejemplo, con alguien que... Esas tipos de colabos que se hacen ahora mucho. Que llama a tu managera, al artista... Oye, vamos a hacer algo. Eso es industria. Colabos industriales no tengo. Eso, no, pero eso es... Eso es... Espérame. Lo que tú has mencionado aquí está guapísimo. O sea, esa colabo de corazón, te digo yo la verdad que eso normalmente son de industria. Eso, sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese nivel. Entonces, yo que creo que es falta de tiempo. O sea, esperará tu tiempo cuando llegues y la industria te va a hacer esa colabora. No, pero yo creo que ya en las redes sociales estás haciendo como tirándole a Quevedo o algo. Ah, bueno, me diste un tema de Quevedo con la guitarra. ¿Un cover? Ajá. ¿Será porque quieres, me imagino, tener una colaboración con Quevedo? No, pero si yo hago un cover y lo etiqueto y todo es para que lo pueda ver y vea y pues me invite tal vez a hacer una conciencia. Si querías tener una colaboración con Quevedo me encantaría. Sí, sí, sí. Vale, a mí me encantan las entrevistas de Broncano. Bueno, Broncano, ahí te lo dejan. Ya que estamos, ¿no? Si cuela, cuela, Broncano. Bueno, ahora que se va a la tele pública, pues igual. Claro, claro, muñeco. Tú tenías una pregunta. No, yo tenía una pregunta cuando estaba hablando de Camarón que me la has jodido porque me ha cambiado de tema de golpe. Digo, ¿qué este hombre qué me está haciendo? No, no, no. ¿Camarón en sus tiempos no hacía flamenco real y estaba fusionando para los artistas antiguos? Entonces, ¿qué pasa? Que Camarón tiene un metal que lo pongas donde lo pongas es flamenco. Yo creo, perdona mi ignorancia porque no soy la que más puesta esté en esto, pero creo que la fusión que hizo Camarón fue más en la producción musical. Se añadió bajos, instrumentos que no se asociaban al flamenco, que tanto su voz era el flamenco. Entonces, creo que se le criticó por el sonido musical, pero no sé si se le podía criticar tanto por su cante. O sea, que fue el primero en fusionar el flamenco. Que yo sepa, y ya os digo que no soy yo la más entendida, sí creo que ha sido una de las figuras que más ha denotado esta fusión. Pero todo en lo instrumental, ya te digo, no creo que sea tanto en el cante, porque su cante sí que es puro y es flamenco. Claro, es que las redes siempre están aquí diciéndonos que Camarón es el único que hace flamenco de verdad, real y no sé qué. Y claro, con lo que me has contado, pues se me ha girado un poco esa percepción, de decir, pues Camarón fue el primero en fusionar el flamenco. Entonces, no sé por qué ahora se critica a la gente que fusiona el flamenco. Porque el flamenco es un ambiente así, muy cerrado, muy que se quiere custodiar esto y es como una cultura. Pues que abran la mente, que abran la mente que nos gusta mucho el flamenco y el flamenco fusionado también. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que me encanta que se mantengan las dos cosas. Sí, sí, sí. Que se mantenga ese flamenco más apretado, más cerrado y que luego desde allí ya coja a la gente lo que quiera y se lo haga. Sí, pero lo que se critica es que los conservadores, atacan a las personas que fusionan. Entonces, si no fusiono, tu género se muere. Eso lo tiene que tener súper claro. Porque Camarón fusionó, Camarón revolucionó y fue fusionando instrumentos con esto, con lo otro, entre ahí Paco de Lucía. Entonces, el Camarón actual que escuchan los puristas viene de una difusión. Sí que estoy de acuerdo en que los flamencos tendrían que, igual que se les acepta y que se les respete y se les entiende que ellos custodian el flamenco y lo guarden y lo dejen así, que sí, que tengan un poquito más de apertura en cuanto a lo que hagan los demás, que no les ofenda, que no les moleste. Eso pues sí. A mí lo que me gusta es que cuando yo dejo un comentario así, dejo una locución como de escrito, yo digo, tú a la bachata, ¿sabes? Tú al merengue. Tú a la bachata y al merengue. Es como mujer a fregar. Es como cuando ya saben que yo tengo un poquito de razón, tú a la bachata. De aquí salimos flamencólogos profesionales. El argumento pobre. Yo tengo una curiosidad y es, si ahora mismo te dicen a ti, tienes que hacer un tema que se va a pegar, tienes que elegir a uno que esté pegado en España y otro que esté infravalorado para ti o que te guste mucho a ti, que no sea tan conocido. Sí, tengo que pensar, pues... Tengo que pensar. Alguien que esté infravalorado. Es que, bueno, yo ya hago temas con gente que pienso que está infravalorada y que son la hostia. Pues mi compadre Manu Masaedo, me parece un genio, pero ya hago temas con él. No es que esté infravalorado, pero hay cosas tan fuertes, tan potentes, que no son lo que hablábamos con el flamenco, que no es para todo el mundo. Y que no lo puede comprender todo el mundo. Que no son tan populares. O sea, lo que es pop es popular porque es fácil, porque es para muchas personas. Pero cuando te metes en temas un poco más intelectuales, hablando musicalmente o del tema que sea, pues se van recortando los espacios. Yo creo que he entendido algo a lo largo de los años. Es que cuando algo no está en su tiempo, aunque lo intente con mayonesa, no entra. Esa es la historia. Es eso. Cuando tú danzas un tema, pasa muchas veces que tú danzas un tema, no se pega y luego, a mí me ha pasado eso. Diez años después, pues este mío se pega. ¿Sabes? Porque maman de ahí, porque no lo entienden en un principio, pero termina siendo un límito. Ese es timing, no es su timing. Por ejemplo, a mí se me pegó un video en YouTube, que gracias a eso yo moneticé el canal, y moneticé las horas, y el video tenía como tres, cuatro años. Y de repente, ¡pum! Me dio como 800 euros el video. Un video que hice yo en una discoteca por allí. Y juntaste el dólar, ¿eh? Y tú, ¡ah! ¡Ah! No me esperaba esto. ¿800 euritos? Yo no me lo esperaba. Me encanta saber esto. Y cuando de repente, ¡pum! ¿Qué coño? Después de cuatro años, no me jodas. Estaba desfascado. Y muchos artistas han pegado así. Conozco mucho, mucho tema. Que dan después, ¿no? Después. El caso más claro, el Íñigo Quintero este, o algo así se llama, ¿no? El Íñigo Quintero tenía un tema ese que se ha pegado, que se puso por encima incluso del Bad Bunny, o algo así. Se puso número uno en el mundo. Y tenía como cuatro años o dos años, por lo menos, para atrás que se había hecho. Era porque era su timing ahora de pegarse. Entonces, yo creo que eso pasa también con ustedes dos artistas. Muchas veces ustedes están, da de que te pego ahí forzadísimo, dejándose el pellejo, y un día te levanta y tiene un tema viral. O sea, eso es verdad. Esas cosas pasan a veces. Porque ese timing, o sea, es eso. Ojalá pase antes de la muerte. Que también pasa mucho. No sé por qué. Te mueres, te mueres, y todos los números se triplican. Y vienen a por tu dinero. Yo no sé, a veces, yo creo que a disquera mandan a matar gente para que se tripliquen los números. Hostia, tío. Puede ser, es lo que es el caso de Mike Yasun, que entienden que lo mandaron a matar, porque generaba más muertos que vivos. Eso sí. En mi White House generó muchísimo. Bueno, en mi White House se mató ya sola. Sí, ya lo sé, pero no. ¿Por qué casualidad que generó más muerta que viva? Porque siempre pasa eso, cuando la gente se muere, pasa que es leyenda. La disquera te venga a ti y dice, tú me vas a generar sí o sí. Y te matan. Dale. ¿Tú crees que la música urbana es la música más fácil de hacer? No. Yo creo que la música, según la música que tú lleves, esa es la que es más fácil de hacer para ti. Pero no creo que tenga que ver con el estilo, sino con tu instrumento. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es más fácil, hacer una canción de flamenco o una canción de reggaetón? Vale. Pues si no sabes hacer reggaetón, es muy difícil hacer reggaetón. Y si no sabes hacer flamenco, es muy difícil hacer flamenco. Perdona que me mantenga ahí. Pero es que hacer reggaetón creo que también tiene su miga. Si no sabes hacer reggaetón, ahora ponte a hacer un instrumental de reggaetón. Sí, pero yo creo que aquel que va a ser música empieza por lo más fácil. Que se entiende que es reggaetón o la música urbana. Empieza por lo que crees que es más fácil. Por ejemplo, yo voy a dar un tema en diciembre con los compañeros. Yo entiendo que no puedo irme a una balada. Muy difícil. No puedo irme a una balada. Entiendo. Es que voy a mover algo urbano. ¿Decimos cuatro chorradas? Sí, tú lo ves así, claro. Yo pienso que cuando quieres hacer música lo que tienes que hacer es escucharte, ver cuáles son tus referencias, ver de dónde vienes y ver qué puedes ofrecer en base a eso. Y ya, pues, cuál es el estilo. Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero yo también te quiero decir que las personas que están empezando en el mundo de la música, actualmente, gente que no sabe ni de acorde, no sabe ni tocar un instrumento, no sabe nada, empiezan por música urbana. Roya amateur. Vale, hombre, el flamenco es muy complejo. No se van a ir a por el flamenco ni a tiro. Es que tú no puedes hacer una canción de flamenco. O sea, cualquier persona puede hacer una canción de música urbana con autotune y te dan la letra y ¡pam!, la sueltas. Pero que te pongan a cantar flamenco es que es imposible si no sabes cantar flamenco. Volvemos un poco a lo del pop y a lo que es más exclusivo. El flamenco, al ser un estilo un poco más exclusivo, o lo has estado escuchando mucho y estudiándolo y viene ahí, o no se te va a quedar pegado. Sin embargo, es verdad que el reggaetón y estas cosas que son más easy, como que se te contagia antes y puedes aprenderlo antes. Si el flamenco estuviera pegado, pasaría lo mismo. O sea, habría mucha gente que sabría tocar la guitarra y mucha gente que cantaría muchísimo más gente y sería más fácil hacer flamenco que a lo mejor hacer reggaetón que no todo el mundo tiene acceso a eso. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Dame tú no lo vas a decir! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios santo! ¡Qué más fácil! Yo te estoy diciendo que al haber más información, si nos nutriesen mucho más con el flamenco, sería más fácil para el público general, para la masa. Pero es que la voz que tiene un cantante de flamenco es que no hay por dónde cogerla. O cantas o no cantas. Eso también es verdad. O sea, los metales... ¿Y entonces un reggaetón? ¡Dale mami! ¡Dale no sé qué! ¿Cuánta gente no tiene esa voz? O sea, por ejemplo, puede tener esa voz y no canta flamenco porque no tiene esa influencia de flamenco. Sí, pero tú me vas a decir que es más fácil hacer una canción de flamenco que una de reggaetón... Depende del conocimiento que tenga esa persona. Me está vacilando. Tiene que ver con los conocimientos, no con la facilidad. Porque para un flamenco que lleva 30 años tocando la guitarra, se le hace fácil tocar la guitarra. Pero que estamos hablando de qué es más fácil. Coges a una persona neutra y la pones a hacer una canción de flamenco o una canción de reggaetón. ¿Qué canción te va a hacer antes? Gracias. Por información, por información. ¿Qué es la voz? Que yo no puedo cantar flamenco por mucha información que tenga. Te están diciendo... Que flamenco tiene muchos palos. Claro, que es muy complicado. Es más profundo. Son sus saltos también. El reggaetón te sacan ahí cuatro letras. Tú no puedes comparar que dos personas que no saben nada de música... Claro. Que se pongan a hacer... Uno se haga flamenco y el otro se haga reggaetón. ¿Quién tú crees que pega más rápido o tiene más audiencia más rápido? Lo popular. ¿Qué es más popular en este país o en el mundo? Dos personas sin talento. Que no han descubierto su talento. Está claro que la gente que hace reggaetón y que se pone autotune está más arriba de las listas que las que no... Pero eso lo define la industria. Define la industria, sí. Bueno, cuidado porque... Pero se van por lo más comercial. No, se ha sentado gente que la industria no tiene nada que ver. Vale. Porque estamos, por ejemplo, hace radio... Porque yo no veo a nadie de flamenco en el top 5 de España. Eso ya es industria. Eso sí que es industria. Sí, pero que de eso... ¿A qué es más fácil hacer si un flamenco o un reggaetón? Es que es obvio que es más fácil hacer un reggaetón. Si ahí se siente una persona que canta flamenco y toca flamenco, la industria no interviene. ¿Por qué? Porque ahora se hace más difícil controlar lo que es redes. Ahora bien, si se conecta con la red y toda movida, ahí estamos ya hablando de gusto popular. Entonces, si tú sientes una persona de flamenco y otra de música urbana, yo creo que de la música urbana va a tener más audiencia. Sí, sí, audiencia sí tendrá porque está actualmente... Es una educación más grande. Se está consumiendo mucho más música urbana. O no, o cuando viene a ver el flamenco viene a ver, la rompe... Ojalá, que se pegue el flamenco. Bueno, si es flamenco no seré yo porque yo soy muy mestiza. No, no soy flamenca pura, pero... Y un flamenco tiene que ser flamenco. Si dices que eres flamenco, no noche huevos a decir eso. Ronda de preguntas rapidísimas. ¿Vale? Entonces... Iba a argumentar algo ahí que era de cuatro horas. No pasa nada. Vosotros solo perdéis. Venga, suelta, porque si no... ¿Te suelto? Te tengo detrás de cámara luego con una perpejía y una cosa en el... Que justamente ayer hice un directo con Omar Montes en el que él hablaba de esto. Que él saca una canción que es así rollo flamenco y tal y que no se le hace viral. Y que luego saca una canción de música urbana que la hace en tres horas como la del conjuntito y que se le... Que se pega súper rápido. Y que la industria y la gente que consume la música justamente están haciendo que el flamenco vaya muriendo. Nos están mal educando. Sí. Yo creo. O sea, nos están dando música muy sencilla, se están repitiendo las melodías. O sea, no sé si os dais cuenta de que hay melodías que ya estaban en otra canción pero se las llevan, le cambian la letra y eso es hasta como un plan. Pero eso siempre ha existido. Me parece que es embobarnos. Pero sí, pero siempre ha pasado eso. En todo género. Sí, no, pues me parece mal. Me parece mal. Se van reciclando. Reciclar. Bueno, está bien hacer homenajes bajo mi punto de vista y recordar a alguien que te gusta pero eso de que tú cojas su melodía y ahora digas que es tuya con tu letra... Ay, eso es una putada. Eso me parece bien. Eso es una putada. Tenemos que ser creativos, tenemos que aportar algo y claro que tenemos influencias y claro que las llevamos con nosotros pero justo tenemos que demostrar originalidad y eso es siendo uno mismo. Ahora es muy difícil, ¿eh? Ser uno mismo tiene su miga. Sí. Vamos a pregunta súper rapidísima. Ya pasamos de pregunta rápida a rapidísima y ahora ultra mega rapidísima. Vale. ¿Quién tiene mejor voz? ¿Niña Pastori o Emmy Whitehouse? Guau. No te puedo decir que ninguna de las dos. Son las dos unas diosas, unas marinos real. Lo siento por no mojarme pero es que son dos, cada una en los suyos son dos jefas. No puedo, lo siento. Yo sé que molaría que dijera esta o no sé qué. Christian. ¿Qué artista consideras que está por suerte en un escenario? ¿Por suerte? ¿O por contactos? Hostia, qué cabrón eres. Perdón por las palabras. Sí, sí, un poco cabrón, ¿eh? Por suerte, Guau. No me viene ahora mismo alguien a la cabeza. Por talento... Omar Montetino Suelto, por ejemplo, el último que se mencionó. Mira, creo que Omar, Omar, te mando un besote de respeto. Omar tiene un talento muy relacionado con la industria. Ese talento que tiene tanta importancia en España y con el que se camina muy bien en España, creo que lo tiene. Que también me parece muy guay que ha hecho un disco ahora con Palo Fribe, Flamencos, que ha integrado a Cantadoras Buenas y que, bueno, pues que está acercando el flamenco a su público. Mola. Pero creo que Omar es una de estas personas que tiene un talento más social y del negocio que tanto como musical. Aunque no le digo su talento musical, pero creo que el otro brilla más. Vale. Avich. Imagina que ahora te conviertes en una superheroína. ¿Qué color de traje elegirías y qué superpoder? Pues me viene rápido la cabeza el blanco y hacerme invisible. Eso me ha venido rápido. Vale. Por eso es una pregunta rapiditísima. No, no, yo quiero escucharla cantar ya porque me la has vendido tanto que tengo que escucharla. ¿Quieren recomendaciones? ¿Alguna canción? La tercera canción. ¿Por qué siempre es la tercera? Porque es la que graba. Sí, es la tercera. Coincidencialmente cae en la tercera. Sí, sí, pero te has dado cuenta que siempre es la tercera. Qué raro, ¿eh? En verdad. Hay que hacer algo con el número tres. ¿Qué hago? Me mato. Y Bonacci lo tiene por ahí el tres. Voy a ir a comprar algo del tres y si me hago rica me voy de aquí para no verte más la cara. Además hoy es día tres. Hoy es día tres. Estamos día tres. Tenemos que ir a la lotería. No, no, pero yo de aquí no me voy a ir porque eso es lo que queréis. ¿Quién me lo presenta, tú? Vamos a darle. Venga, muñeco. Yo, gente, esto es Haces Radio Show. Venimos con Elena Salguero. Zumba. Que me mire y me quiere matar Lo que no sabe es que yo no juego y quiero dar la fuerza no se puede comprar y yo no espero. Me como la pena y al pero me sé camelar al azar que aquí somos todos muy guays pero así hay y si no ya veremos con paz. Yo te voy a perdonar todo el veneno y te voy a perdonar todo el enfado yo te voy a perdonar todo lo malo si al fin y al cabo eso es solo tú. Yo me bebo el orgullo y te doy todo lo bueno y lo siento pero ya no peno será que ya no me espanto, ¿eh? Oh, que le cogió el gusto que ya no duele tanto. Mira, yo ya no te quiero igual tú no me has querido, ¿eh? Esto va sin toma de tierra y habrá paz allá en el cielo pero aquí abajo hay guerra bandolero lo que usted me quiera yo le quiero uno es lo que la vida le enseña lo que aprende lo que diseña cuídate de la letra pequeña solo sabe el que quiere solo aprende el que hierra seré la vida te hará lo que eres yo nací gata y ahora soy perra ¿ya qué me quieres? ¿pa' que me entiendas? si me dieron palos me monté una tienda ni santa ni satana pero ya no duele tanto ya no duele ya no duele tanto mira, yo ya no te quiero igual tú no me has querido na' ya, ya, ya no me duele ya no duele tanto mira, yo ya no te quiero igual tú no me has querido tú no me has querido na' Y ya no duele tanto, mira, yo ya no te quiero Ya no duele, ya, ya no, ya, ya no me duele Ya no duele tanto, mira, yo ya no te quiero igual Tú no me has querido Ya no hay venda, ni prenda, ni perro que ladre Ni llaga, libena, licena, no tengo favor ni celda Ya no hay pena, ni nadie que rabie Que sangre mi sangre, que corra el aire Calle mi calle, no quiero la cura del cura La bestia, bestia de ángel Y yo aquí desnuda entre tanto malaje Que venga quien quiera, que tengo coraje Ya no duele tanto, mira, yo ya no te, ya no duele Ya, 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 ya no me duele Ya no duele tanto, mira, yo ya no te quiero igual Tú no me has querido Ya no duele tanto, mira, yo ya no te, tú no me has querido Ya, 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 ya no me duele Ya no duele tanto, mira, yo ya no te quiero igual Tú no me has querido Y en mi nube de color azul del mar Le vi pasar y me miró Y en mi ventana de color rojo del sol Que va muriendo, se asomó No sé lo que pasó, no sé Qué pasó, que no sobraron La palabra y que me ha robado el alma La ilusión y las estrellas Me ha robado la mañana La luna que yo miraba Me ha robado la vida Y en su boca y en Su boca yo quiero encontrarla 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 Que me ha robado el alma La ilusión y las estrellas Me ha robado la mañana La luna que yo miraba Me ha robado la vida En su boca y en su boca yo quiero encontrarla Porque me ha robado el alma Porque me ha robado el alma La ilusión y las estrellas Me ha robado la mañana La luna que yo miraba Me ha robado la vida Y en su boca y en su boca y en su boca yo Quiero encontrarla Porque me ha robado el alma Porque me ha robado el alma La ilusión y las estrellas Me ha robado la mañana La luna que yo miraba Y en su boca y en su boca y en su boca Aunque no me escuchen Ni un lamento Yo siento esa dulce Tortura Tortura Nada me calma Lo que llevo dentro Y aunque no me escuchen Ni un lamento Yo siento esa dulce Tortura Lo malo, lo bueno es que se termina Lo bueno, lo malo es que te hace fina No te creas que la vida no es el San Andreas Me ama como si fuera su lama Y yo soy su ama El dolor ama como si fuera su lama Y yo soy su ama Lo que me pedía yo no se lo daba Todo era sencillo y es lo complicado Creo que eso era lo que le gustaba Cuando desaparecía me buscaba Llévate esa pena Llévate esa pena Si no estás conmigo es porque Dios no quiso Llévate esa pena Llévate esa pena Si no estás conmigo es porque Dios no tortura Nada me calma lo que llevo dentro Y aunque no me escuchen Ni un lamento Yo siento esa dulce Tortura Tortura No me calma lo que llevo dentro Y aunque no me escuchen Ni un lamento Yo siento esa dulce Tortura Lo malo y lo bueno es que se termina Lo bueno y lo malo es que te hace fina No te creas que la vida no es el San Andreas Me ama como si fuera su lama Y yo soy su ama El dolor permanente crónico Transparente anónimo Todo en esa nota Que no saldrá del móvil ni de mi boca Me ama como si fuera su lama Yo soy rama Yo soy rama Él quería destruirme Cogerme por el cuello Con un lazo y dirigirme Quería hundir Reventarme por dentro Sobornar mi conciencia Lo que él quería Era borrarme hasta la esencia Divertirse a ratos Desnudarme a pasos Disfrutar mis fracasos Y mientras yo le pedía Clemencia Creo que eso era Lo que él le gustaba Cuando desaparecía Me buscaba Creo que eso era Lo que él le gustaba Cuando desaparecía Ahí quedó el 3 Joder, muchas gracias Estoy en la gloria Muchísimas gracias Estoy muy cómoda Ahora que no es como antes Que el camino diferente Puede que venga más fuerte O que me venza el desastre Ahora que no es como antes Ahora de ese mono suerte Puede que duela perderte O que sea interesante Que me debo mucho tiempo Y ahora no soy lo que siento Ya no sé si fue uno o lo dos Ahora no sé si es solo un men No te debo nada No me dejo nada por tarde Y con la verdad por delante Ya sé que esto no es para siempre No, no te debo nada No me dejo nada por tarde Y con la verdad por delante Ya sé que esto no es para siempre Ya llevo mucho tiempo perdido Y solamente tengo un camino Ya no puedo verte Me quedo aquí Ya no sé qué decirte Ya no sé qué decirte Pero sigo No te debo nada No te debo nada No me dejo nada por darte Y con la verdad por delante Ya sé que esto no es para siempre No, no te debo nada No me dejo nada por darte Y con la verdad por delante Ya sé que esto no es para No te debo nada por darte Y es que me debo Y ahora no soy nada No sé quién fue de los dos Ahora no sé nada Y que me debo, ya no sé qué fue de lodo ¡Qué bueno! Ahora voy a invitar a Manuel Masaledo ¿Esto se habla así? Pues la verdad, Juan Manu te quiero mucho ¡Ah no! No le he pegado un puñetazo a tu micrófono Perdón, pues no sé Te y yo, gracias familia, Gloria Bendita Con maestría me llere, saca de mí todo lo que quiere Y me está costando la vida Pero es que me tiene rendida De nada vale mi rebeldía No solamente soy su esclavante Yo soy la profeta que quería Ya dejé de acuchillar mariposas Ahora es el momento de brillar y posar Somos diferentes piedras dentro de mi mosaico Compartimos a el mismo Psycho, bro Yo combino con todo como mi Sirefor Estoy corriendo hacia la meta Laico Sirefor Seguro el momento para dar el salto Y como sea me levanto si me caigo Quiero ser un punto de partida Un poco de arte Con su ruina en parte Con su parte en ruina Esta es la musa que yo traigo pa' darte Esta es mi cruce, mi única manía No sé si voy en prohibida O me prohíbo la vida Yo, tiene la forma de mis pecados Habla a través de mis heridas Se le tocó una triste labor Desde los mismos ojos nosotros nos observamos Me empuja el lodo y brother Y me retiene con el amor Cuando yo estaba listo para el sí Todo era no Yo parecía feliz Fingiendo otro verano Lo de ahora es otra peli En verdad nos toleramos Trato de conocerme a mi Antes de conocer a Dios Siente rizar el rizo No solo esquizo Velo a la vela Rompo la regla, el piso Elijo el ritmo Te enredo y reto Me guardo el secreto Lo dejo escrito Dame solo lo que quieras darme Que ya sé que tú me quieres Pero más me quiero yo Soy cameladora, bro Tu ayuda llega tarde Ya me pasa el juego Con trucos y dos Quiero ser un punto de partida Un poco de arte Con su ruina en parte Con su parte en ruina Esta es la musa que yo traigo pa' darte Esta es mi cruce, mi única manía No sé si voy en prohibida O me prohíbo la vida Quiero ser un punto de partida Un poco de arte Con su ruina en parte Con su parte en ruina Esta es la musa que yo traigo pa' darte Esta es mi cruce, mi única manía No sé si voy en prohibida O me prohíbo la vida Yo, 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 yo Tengo música pa' regalar Tengo música pa' regalar Ya no quiero que se sepa na' Yo Eh, por qué nadie vino a avisarme Si yo te pensaba mi sangre Tú quisiste pisarme Yo fui más rápido y me salvé Tú tienes tus motivos tal vez Yo rezo por equivocarme Tú sigues queriendo imitarme Yo vivo tranquilo en mi plan B Ha llegado el momento de separar Loco conmigo tienes que parar Yo tengo música pa' regalar Y ahora no quiero que se sepa na' Yo sé perder, también sé ganar Convivo bien con mi pena amarga Escribo con ella y te llega el alma Y saco un EP semanal Ahora voy a hacerme rico Y olvidarme de ti Por mi Dios te juro Voy a sacarte del equipo Vas a perder si aquí gana Quien pueda más No tengo miedo, primo, juégala Los fantasmas a que escuela van Tú mentiras aquí no cuelan más Me dices te quiero y suena mal De pena De pena Tú sigues mis pasos Pero es que a ti no te sirven Se ve que has vendido el alma Y yo la tengo libre De pena Yo saco mi letra en el instante De dar el tema Y tú la cortas y pegas En tu broma de poema Qué triste Estoy pasando de tu cara Como tres kilos Y no que eres tan duro Sin estrés, dilo Tú chulo está en el beso El mío, tranquilo Tú quieres el perfume Que yo destilo Pero no está a la venta Porque es mi estilo Te tiro, te aniquilo Te llevo al filo Está buscando el hilo Mientras te vacilo Y ahora te vas, primo Ahora voy a hacerme rico Voy a olvidarme de ti Por mi Dios te juro Voy a sacarte del equipo Vas a perder si aquí gana Quien pueda más No tengo miedo, primo Juégala Los fantasmas a que escuela van Tus mentiras aquí no cuelan más Me dices te quiero y suena mal Ahora voy a hacerme rico Voy a olvidarme de ti Por mi Dios te juro Voy a sacarte del equipo Vas a perder si aquí gana Quien pueda más No tengo miedo, primo Juégala Los fantasmas a que escuela van Tus mentiras aquí no cuelan más Me dices te quiero y suena mal Yo me voy a quitar el puñal de la espalda Te voy a tirar de la banda En esto mi bandera manda Ya no vienes conmigo Ni a tocarme las palmas No llevaré tu cadáver hasta el mar Mi tiempo no lo quiero gastar mal Tampoco quisiera mancharme Las manos con tu sangre bastarda Yo me hago la loca Pero eso no es que me la pegues, hermana No sé que sin algo me ganas Y solo en ser la copia Se te está dando mal encontrar tu personalidad propia Robar el delito Ten valor de aceptarte No sé si me explico Eh, te vas Fuera de aquí Por mi Dios te juro Voy a sacarte del equipo Vas a perder si aquí gana Quien pueda más No tengo miedo, primo, juégala Los fantasmas a que escuela van Tus mentiras aquí no cuelan más Me dices te quiero y suena mal Ahora voy a hacerme rico Voy a olvidarme de ti Por mi Dios te juro Voy a sacarte del equipo Vas a perder si aquí gana Quien pueda más No tengo miedo, primo, juégala Los fantasmas a que escuela van Tus mentiras aquí no cuelan más Me dices te quiero y suena mal ¿Para quién fue el beef de la última canción? No, para nadie Eso es un pelín Yo creo que hay un hombre Un hombre por ahí ¿Hay un hombre? No, un hombre Un hombre, sí, sí O más de uno Bueno, más que negarlo Espérame, espérame Que te haya compañero hablando No sé, ¿te quedas ahí al final? Me voy, me voy No sé, ¿te quieres quedar ahí? Quédate ahí Dale, dale, me quedo ahí Que sepa que el tema hey Me ha encantado El de hey, sí ¿Sabes por qué? Porque aparte Tu interpretación brutal Pero también es como que Tú me llevaste a un concierto Allí, ante un montón de gente Esa es la cuarta, ¿no? No, sí, perdón, la cuarta Pues esa es la que más me ha gustado a mí Más que la tres Es que, no sé ¿Tú hiciste la mezcla? ¿Eh? ¿Tú hiciste la mezcla? No, no, yo que hice ahí Manuel ya toca la batera ¿Quién ha sido el maestro? Es el batera Eso te iba a decir Es el batería La batería hace como que tú estuvieras allí En un concierto Es que me tocó una batería muy buena Es que casi viene la policía Y todo de lo justo Como si estaba tocando el tío de salvaje No cerramos la ventana Pues te lo curraste bien, ¿eh? Pues aprovecho para decirte Que vale un montón la sensibilidad que tienes Con las personas Por lo menos lo que he sentido yo Cuando he llegado aquí Que siento que me has cuidado un montón Que te has preocupado De que me sienta a gusto Y de que pueda transmitir Y cantar muy a gusto Y que, pues que todo esto Se emana Se radia Todo el equipo que tenéis aquí Enhorabuena Y muchísimas gracias Soy muy feliz de estar hoy aquí Vale, pero para que Para que nosotros podamos conseguir Este pedazo de concierto Que tú hiciste Es que si te trato mal Tú eso no me lo das Es un fiti fiti Sabe mucho Si te trato bien Me da lo que yo quiero Y lo que yo quiero Es que tú te desplayes Y que rompas Joder, pero que bonito Que diga esto Pero es que O sea, yo alucino Porque algo mágico Tiene que haber aquí dentro Porque todos los artistas Que pasan por aquí Dicen eso, ¿sabes? Y bueno Yo creo que sí Que hay algo mágico Porque a mí también Me pasó la primera vez Que vine aquí Que entré Y me sentí como en casa Y bueno, de hecho Por eso sigo aquí ¿Sabes? Pero que es algo como Si me hubiese imaginado Madre mía Le trato de la pata ¿Sabes lo que pasa? Es la presencia de Inca Prince Y que la música La música es mágica Y cuando hay personas Que de verdad La canalizan Y la sienten Y la respetan Claro Eso pasa a través de ellos Y o sea Yo creo que Partiendo de la música Es fácil Y luego teniendo una persona Que sepa estar En el lugar Donde tiene que estar Al lado de ella No creerse Ni más ni menos Sino saber Qué visión tiene Al lado de la música Y se nota un cariño Desde el primer momento Que uno llega Un cariño por la música Y un interés Por escuchar lo que uno hace Y se le dedica un tiempo Que en muchos otros sitios No se le dedica A la prueba A repite esto Lo que necesites Como nos has tratado tú aquí La verdad que gloria Y eso te hace Te invita a regalar A regalar Es verdad ¡Materrario! ¡Materrario! Muy bien repito Para poder conseguir Que ustedes sean artistas Y que ahí afuera Vean el talento Que ustedes tienen Yo entiendo Que ustedes deben estar bien Tanto como seres humanos Como artistas que son Y tratamos que ambas cosas Estén bien Ser humano Y de artista Entonces es lo que conseguimos Aquí con ustedes Que ustedes Estén finos por toda parte Muchas gracias Vamos Vamos entonces A ver qué nos dicen Los compañeros A ver Voy a cambiar Vale Dije antes Dije antes Que era el tercer tema Pero ahora es el cuarto Porque la batería El mío también Me llevó allí Y me dijo Coño Pero es que pareciera Que estoy en vivo Aquí Casi no lo meto Fíjate como son las cosas Yo estaba pensándolo ahí Escuchándolo Y digo Este tema está increíble Lo he escuchado mil veces Pero Pues este lo ha tocado En la batera Josué Ronquillo El bajo Que sepan que me parece Un tema brutal Muchas gracias Y otra cosa Viste que lo que te dije Los temas que ustedes Quieren sacar Son los que siempre Se van a virar Ojo a eso Los que queremos Se quitar de ahí Si le quieren eliminar Dale Bueno lo he dicho Para mí el cuarto Es mi favorito El tercero molaba Porque tenía ahí Como una base de drill O no sé Pero el cuarto Me ha llevado a otra dimensión Me ha encantado Decirte que tienes Una voz muy guay Que me ha encantado Tu mezcla Se nota como la influencia De Lauren Hill También a momentos Me ha recordado Mala Rodríguez Y que espero Que esa gente Que tiene los enchufes Y los contactos Que te vean hoy Y que Y que te echen Una llamadita Muchísimas gracias Pues mira Yo veo El featuring De dos malas Dos malas Tú buena Y mala Rodríguez Me encantaría ser la buena Aquí hay micrófono ahí Que después no te escucha la gente Mala me encantaría A mí hacer una Mala y buena ¿Te imaginas ese remix? Sí Me encantaría la verdad Sobre todo recalcar Sobre todo recalcar La capacidad que tienes De transmitir Eso para mí Yo creo que ha sido Lo más O sea Todo lo que has cantado Me ha transmitido un montón Muchísimas gracias Y creo que es lo más importante Y así como dices tú Que coges la cosa de arriba Te entran Y la transmites Pues yo creo que lo sentí igual Pues gracias de corazón Esa es mi intención Y ahí es el único sitio Donde digo Si consigo esto Venga ahí hay algo ¿Sabes? Así que gracias Si lo han notado Y conseguido transmitirlo Me alegro mucho Inca Yo chicos Déjame felicitarles De verdad Por el gran talento Que ustedes tienen Tienen una hermosa voz Tú Elena Transmites Haces que uno viva Y bueno Eso es lo mejor Que un artista puede hacer A sus espectadores Que son sus fans Y bueno Has demostrado que No necesariamente Tiene que ser una mujer Para poder tener El mismo nivel De un hombre O sea Los dos la han hecho La han roto la cabina Y de verdad Que piropazo Porque este nivel Está No no Pero igual Tú has demostrado Tienes una hermosa voz Tienes un potencial Que así nomás No se le puede ver Tal vez en una mujer Y nada Me quedo con tu frase Ni santa ni satanás Santa ni satanás Muchísimas gracias Davichi A este tío nos la han cambiado Yo creo Ayer Súper bonito Las viñas que te metieron En Perú La monada de Perú La ha hecho mucho daño Está asustadito Está asustadito Ya te digo Yo que pues Pues sinceramente Mira cuando tú has dicho La tercera Pues sinceramente La tercera ha sido La que menos me ha gustado Te lo juro Me parece que es un ritmo Tan rápido Que se aprecia mucho menos La calidad de voz Que tú tienes Sinceramente Al ser tan tan rápido Y en cambio En las otras Me iba fijando cada vez Es decir Ya me ponía a pensar Digo por eso Menagla Quiere hacer una colaboración Y tal Porque tienes un rap Que es muy melódico Y que es muy de acompañar A otro artista Y luego en la última ocasión Contigo Me he dado cuenta Del buen feeling Que puedes hacer Con otro hombre En plan Que puedes hacer un temazo Muy guapo Así que felicidades Que sepan Una última cosa No, no Claro Es que aquí El señor Que se ha sentado Es una máquina O sea No hemos dicho nada Pero me ha encantado No, tú no Tú no Él Y quería recalcarlo Que tú también O sea que Lo has petado Me pasa fatal Cuando le dicen esta cosa Pero yo digo Que es un poco proviso Está pelito rojo No, está bien El reflejo de la camiseta Lo que ustedes no han visto Que tiene ojos bonitos Me va a poner la capa de sol Me va a poner la capa de sol Y me la he quitado El único que se ha fijado Puto Cristian Y eso que está por detrás Perdí Nada, mi gente Ahí está la propuesta Espero que les guste Espero que ustedes disfruten Como nosotros Aquí en la cabina Hemos disfrutado Y la verdad Te agradezco Cada día más Por gente como tú Por artistas como ustedes Es que me encanta este trabajo Yo sí que lo agradezco Que haya personas como tú Y que hayas creado este espacio Para dar visibilidad Hemos creado Que hayáis creado este espacio Perdón Para dar visibilidad Y que lo estéis consiguiendo Una última cosa Pues Yo quiero que me cantes Yo quiero Silencio por favor Yo quiero Que me cantes Algo aflamencado Algo aflamencado Pero algo Por ejemplo Algo de la pastoria O algo así Es irreconocible Venga A ver si cojo el tono Es que tengo miedo De no llegar Pero vamos a ver A cari Y si ame la cara Que bebe llorando Y no siente nada Mira por poco Mira por poco Por poco Canta igual que yo Oye Oye ¿Cómo podía tener eso oculto? Claro ¿Qué razón es? ¿Por qué no? No tenías muy oculto Tenías que traer un tema De donde tú sacases Esa potencia Mujer Más aflamencado Me preferís Claro Te viste traer algo No, no Con músicos Que venga con músicos Y Yo quería haber venido con músicos Pero no he podido Pero me tenía Bueno Pero que sepa Que no será la última vez Que tú vienes Ojalá Gracias Esto ahora mismo Ya sí que acaba de poner Porque he sido muy feliz de aquí Y te agradezco mucho O sea, ya esto Entonces la próxima será con banda Por favor Pero que no batería Vale, no Pero No, te trae una pandereta Algo Una maraca ¿Sabes qué? Que él no toca la batería O sea, no eres batería como tal Aunque la tocas cojonuda Pero cuando le digo Manuel, toca la batería Él toca Como sé Tiene mucha sensibilidad tocando O sea, tú tocas el bombo Bueno, toco desde pequeñito Pero es algo Me he dedicado más a tocar el cajón Tocad lo que queráis Pero venid con una bomba Les ponen las castañuelas a él Ahora me llaman batería Ahora te llaman batería Ok, ¿qué querés decir con eso? Claro, agua Deja mirar los tratos ya Que van a caer el programa Aquí lo meten Ah, ok Tocad los tambores Vamos de aquí Porque si no aquí A ver Mi gente, muchísimas gracias Como dije antes Dejen ahí su opinión En sus comentarios También recuerden Que tenemos ¿Cuándo estaremos? En el Negrita El 3 y el 4 ¿En dónde? En Salamanca ¿Tú irás? Claro Ok Nos vemos por Salamanca Entonces, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros A vosotras de corazón Muchas gracias Pedazo de concierto Me voy a emborracharme ahora Nos vamos todos entonces Vámonos Eh, señores Con este pedazo de concierto Más un bicocho Hasta mañana a las 8 Más un bicocho Gracias por ver el video.